La Organización Panamericana de la Salud anunció la llegada de más vacunas Pfizer a Nicaragua y la gestión de más donaciones a través del mecanismo COVAX para complementar el esquema de vacunación en el país. En el mes de octubre y también estamos trabajando con las donaciones para Nicaragua que se hicieron a través de COVAX. En el caso de Nicaragua hay una donación de España de 625.920 dosis de vacunas de AstraZeneca que estamos también trabajando para acelerar el proceso de llegada de estas vacunas a Nicaragua. Entonces, con eso yo creo que sí se va a utilizar de manera mejor todas las vacunas que estén disponibles en Nicaragua. Aseguran que las únicas vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para aplicarse en niños son las Pfizer y la Moderna, pero que las vacunas cubanas podrían ingresar al proceso de precalificación. Cada país hace la evaluación de los documentos presentados por los productores para autorizar la vacuna. Para la OPS, para las compras que se hacen por el fondo rotatorio de la OPS, es que nosotros no utilizamos ninguna autoridad nacional. No utilizamos de América Latina o de América del Norte, de Canadá o de Europa. Nosotros solo utilizamos las evaluaciones que hacen el equipo de precalificación de la OMS. Entonces, para nosotros solo podemos hablar de las vacunas que ya fueron evaluadas por el equipo de la OMS y ya tuvieron, ya recibieron, ya recibieron la autorización de uso de emergencia para la COVID-19. Entonces, no podemos hablar sobre vacunas que todavía no han completado este proceso. No es que puedan ser malas o buenas, simplemente que no podemos hablar sobre lo que no revisamos de manera cuidadosa, que nuestros colegas de Ginebra no han revisado. De nuevo, la decisión es de cada país. De nuestra parte, tenemos como vacunas autorizadas por la OMS para uso en niños y adolescentes. Hasta ahora, solo la vacuna de Pfizer y de Moderna. Las otras están bajo revisión. Sobre la vacuna de Soberana, nosotros estamos apoyando a Cuba para que participe en el proceso de precalificación de la OMS. Ya tuvimos una reunión con el equipo de OMS, los productores de la vacuna. Vamos a tener otras reuniones porque nuestro interés es que todas las vacunas puedan participar en el proceso de la OMS. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.